Un nuevo grupo de chicos y docentes visitando el Cabildo del Dende Amigo y vamos a conocer aquí a las responsables de este equipo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Nora Liliana Torres, soy la directora del equipo interdisciplinario Imaginando de Apoyo a la Inclusión. Bueno, es una institución que trabaja con niños que hoy querían conocer las leyendas y aprender también tradiciones. Exactamente, a ellos les gusta mucho esto del Dende Amigo, todo lo que sea fantasioso, les atreve muchísimo y estamos tratando de que dejen un poco las pantallas del celular y que vuelvan a los libros. Bueno, ha sido una tarde de aprendizaje y también de divergidos. Una tarde de aprendizaje, les ha gustado mucho de compartir un lugar hermoso y aparte de eso, sugerir que en las instituciones educativas leamos más el Dende Amigo. ¿Tu nombre? Bueno, yo soy Camila Soledad Ampuero, estoy como docente de apoyo y encargada de las redes sociales de lo que es el grupo Imaginando. Hoy decidimos traerlos a los chicos acá para que experimenten algo nuevo que tenemos tan cerca y que muchas veces no se aprovecha. Además de que, bueno, además de ver las historias, las leyendas, también tienen la opción y la oportunidad de poder conocer lo que es este museo y conectarse un poco con lo que es el pasado. Recién, bueno, los chicos estaban sorprendidos de ver las grabadoras, todas las cosas antiguas, que sirven para aquella cosa, que por ahí en las casas no tienen ese acercamiento y que es importante y que les llama la atención porque lo ven en las películas, en los videojuegos, además de reconectarse con estas que son las historias tan nuestras y que por ahí desde los más chicos hasta los más grandes les gusta. Y quizás es una forma también de atraerlos y que empiecen a buscar ellos los libros, a ver qué les gusta, las historias que les interesaron. Claro, esa es la idea, entusiasmarlo y que de aquí salgan mucha curiosidad para conocer más historias, leyendas a través de la lectura. Gracias chicas, cariños al resto del equipo, de la institución y esperamos nuevamente su visión. Gracias.